Un saludo para las 5 pequeñas compañeras, después de esta trena tienen que empezar pidiendo a muchos compañeros con mucho gusto y pues vamos a volver a tener el siguiente trena, el siguiente trena, queremos el encargo para la gente que nos acompaña desde San Mateo ¿Qué pasa con la cumbia? ¿Qué pasa con la cumbia? ¿Qué pasa con la cumbia? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia es cumbia, oye! ¡Uy pa! Se lleva, se lleva, se lleva, muy 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 olvida, ¡oh! ¡Uy pa! ¡Y acá con los ojos nos esperan cumbia! ¡Gracias! 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 Las manos van a entregar el presente, para ganarlo, con el perro. Es el mítico así guapo. El mano del niño viene presente. Voy a olvidarla, voy a olvidarla. En toda la banda presente debe hoy. Voy a olvidarla. Es el mítico. Ya tengo tanto. Voy a lanzar la bola de regalar. Qué desanguado. Qué desanguado. Signa la carne de pez. Es el mítico de aniversario. Siente todo nuestro poder en música